disfrutemos que disfrutemos que existen los caminos para poder lograr el sueño y si no es mañana será pasado y si no es pasado será el año que viene nunca pierda las esperanzas nunca te des por vencido por tu sueño el sueño existe el sueño se concreta pero depende de cada uno de nosotros en que podamos en que podamos, como se puede decir en que podamos concretarlo